¿Qué música escuchas? O no, no se escucha mucho. Sí, ahora escucho lo que me dejan. Porque si no es mi mujer, son mis hijos, lo que pone música. La verdad que cuando estoy en Barcelona no paso el tiempo solo prácticamente porque estoy continuamente pendiente de los nenes. Uno entra en la rutina de los chicos y los llevamos al colegio, vengo a entrenar, comemos y los vamos a buscar otra vez y ya hacemos alguna actividad. Los hacemos dormidos, a las 9 estamos comiendo y 9 y media, 10 menos cuarto, estamos acostados nosotros también. Mirá serio, veo que no es serio, mirá serio. Pero escucho un poco de todo, lo que se escucha en el momento, me gusta el reggae, un poco de todo. Para mí el reggae es algo especial porque lo empecé a escuchar a Gracia Antonella, la verdad, y bueno, me encanta, me encanta que suena porque me recuerda a esos momentos del principio, a ella. ¿Sos un romántico? No puedo que lo haga.